Ahora, y seguro que te tratan fenomenal, enseguida volvemos con vosotros, gracias Lidia. Y continuamos, en la capital turolense hay un barrio que estos días está de preparativos. Este domingo es San Antón y el barrio de San Julián parece que ya lo celebra y Beatriz, claro, cómo no, tú de fiesta, otra vez. Estamos de preparativos, Alba, buenas tardes a todos. Si no, mira la cantidad de ramas que tenemos aquí y estos chicos, yo he intentado lanzar una, tengo que decirlo, ahí al tejado para que la coloquen los quintos y no tengo fuerza, pero bueno, estos están bien. Oye, una preguntita por aquí, a ver si no me voy a caer. Esto de colocar en la ermita de San Antón las ramas en el tejado, ¿de cuándo? Desde siempre. Desde siempre, es una tradición y son los quintos los que las colocan. Los quintos los que las colocan, sí. La verdad es que lleváis, ¿cuánto tiempo lleváis preparando la ermita para este fin de semana? Hoy toda tarde. Hoy han empezado los preparativos, a ver, me voy a salir de aquí, a ver, no me vaya a tropezar por algún lado, porque estas fiestas del barrio de San Julián, de aquí de Teruel, bueno, en el barrio de San Julián es un barrio, pero ¿cuántos estáis? ¿Toni? En total, estaremos en torno a los 4.000, 3.500, 4.000, yo creo que estaremos ya, ha crecido mucho los últimos años. Y realmente el fin de semana fuerte es este que viene, el de San Antón, pero el fin de semana pasado ya hubo fiesta. Sí, empezamos el sábado con la proclamación de las reinas y las damas, que vinieron los jugadores del cae de voleibol Teruel, y luego el domingo tuvimos la milla urbana, también que ya está cogiendo tradición, ya es el tercer año que lo hacemos, y este año, o sea, este fin de semana el plato fuerte, que es la güera y la procesión. Dime, Alba. ¿Y no será que en Teruel buscáis cualquier excusa para celebrar una fiesta? También es verdad, ¿eh? También es verdad, porque tengo que decir que son muchos barrios y cada barrio pues tiene su fiesta, pero es que además, claro, yo les he dicho, ¿cuándo son las fiestas? ¿Este fin de semana? ¿Qué duran un par de días? Pues si venimos del fin de semana pasado y hasta el día 22 no acaban, tienen muchas ganas de fiesta aquí en Teruel. Y la verdad es que están poniendo la ermita preciosa, Pilar, te vienes conmigo dentro y se la enseñamos a todo el mundo, vamos a meternos dentro y así la veis, bueno, hay que decir que se estamos pisando un poco el fregao. Bueno, luego le tendréis que dar una pasadica. Luego lo ponemos a dar otra vez, sí, no te preocupes. Es una ermita muy pequeñita. Muy pequeña. Pero acogedora, ¿no? Sí, el problema es que está muy mal cuidada, como veréis está toda grietada, ¿vale? Porque tenemos mucha humedad en la iglesia y entonces está en la pobrecilla, está bastante mal. Es una ermita, Alba, que se abre únicamente una vez al año. Solamente para San Antón, ¿vale? El día de San Antón, como se hace la misa, es el único día del año que se abre. Lo que pretendemos es abrirla una vez al mes para que a ver si la podemos arreglar entre todos los vecinos. Un poquito. El día fuerte va a ser el domingo y aquí, que ya las habéis visto antes de que yo las presentara. Claro, porque San Antón, Beatriz, es el lunes, pero la mayoría de pueblos y de ciudades también lo adelantan al domingo por haber más gente. Exacto, porque hay más gente y es mejor que el lunes que la gente también tiene que trabajar. Por aquí, una, dos, tres y cuatro, damas y reina de las fiestas. Vosotras sois un poco la representación, ¿no? Sí, representamos un poco lo que es el barrio y estas fiestas que ya llevan muchos años haciéndose. Muchos, muchos, que me han contado a mí, muchos, muchos años. Y digo yo, habrá que ir a todos los actos, ¿eh? Hay muchos, ¿eh? Sí, hay bastantes. ¿Estáis preparadas? Son tres fines de semana, sí, claro, ya estamos, este fin de semana es la hoguera y pues sí, de fiesta. De fiesta. Sí. Pilar, vente conmigo porque llevabas en la mano, vamos a ver al santo porque tenemos aquí a San Antón, que en la peana porque también lo sacáis de procesión. Lo sacarán los mozos, lo sacan el santo que le ponemos, lo adornamos con flores que ahora está todo sin adornar. Acompañado. Y adornamos también la virgen, ¿vale? Que salen los dos, la virgen y el santo. ¿Y esta cinta que tienes? Y entonces se le coloca la cinta alrededor del santo y se le coloca un rosco, ¿vale? Que luego son los quintos los que se lo comen, ¿vale? Sí. Son los privilegiados, luego se comen el rosco. Los privilegiados, el rosco se lo comen los quintos. Y lo que se regala también son tortas de cañamones. Tortas de cañamones, cuando termina la procesión, nosotros nos ponemos todos los de la comisión en la puerta y entonces le regalamos a todo el mundo que viene una torta de cañamones. Pequeñita, pero una para cada uno. Hay que decir, a todo el mundo que viene porque es la fiesta del barrio de San Julián, pero aquí puede venir quien quiera. Quien quiera, admitimos a todo el mundo y además esperamos que vengan con los animales porque se bendicen los animales. Claro, es el patrón de los animales. Efectivamente, cuando termina la misa, el sacerdote bendice los animales y luego hacen la procesión. Fíjate, hay que venir este fin de semana al barrio de San Julián que tiene una fiesta de San Antón estupenda. Y, Pilar, ¿a ti te gusta de pequeña jugar con las muñecas? Muchísimo. Muchísimo, vamos, será una locura, ¿no? Claro. A mí también. Y es que yo he tenido la suerte de estar en una exposición espectacular en la iglesuela del Cid donde había más de 112 muñecas. Una muy especial, yo creo que con lo que van a ver ahora les va a venir a la memoria. Miren.